Ya, normalmente mis aros son así, son magnéticos, esto es lo que se abre, para hacer pases sencillos va bastante bien, para hacer cosas donde no necesite mucho espacio. Pero hay momentos en los que necesito hacer pases más complicados y con el misdirection de mostrar el aro arriba, detrás de mi pierna estoy abriendo un poco más la llave. Entonces ya, una vez que tengo dos dedos de apertura, ya puedo hacer este tipo de cosas que son un poquito más difíciles, pero no sé, que es esto de lanzarlo, puedes cubrirlo con dos dedos apenas, tienes un espacio ahí, entonces es tan sencillo como lanzar y coger cuando ya haya pasado, ¿no? O, simplemente lanzar, lanzar, sacar los dedos hacia adelante, dejar que caiga, o si no queremos hacer bulla, lanzar, cogerlo una vez que ya entró. Y dejarlo acá suave. Depende si vas a ser un mago tosco o vas a hacer una rutina a lo Carrol o Richard Rose, ¿no? Que esos son muy elegantes, porque todo lo hace muy fino y no suena nada y es parte de su elegancia. Como tiene a Lennart también.